Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño corto video y gracias a todos por el apoyo. De verdad estoy feliz y satisfecho porque les está gustando estas miniaturas que estoy realizando para todos ustedes gratuitamente. Tú puedes venir, copias la contraseña que está acá arriba que va a aparecer y te descargas esta miniatura. Vas a editarla, simplemente si no tienes conocimientos de cómo hacer una miniatura, yo comprendo que hay muy pequeños youtubers que empiezan a hacer contenido y no saben o no tienen quién les haga las miniaturas o cómo, pues yo voy a tratar de apoyarla en lo que pueda, porque a veces tiempo no tengo, pero voy a tratar de hacer miniaturas. Así que simplemente le dan clic acá, vienen, seleccionan la T, seleccionan esto y acá ustedes ponen, ¿no? Este, me tocó nueva legendaria y etcétera, ¿no? Y ustedes lo ponen así y qué sé yo, ¿no? Este, de acuerdo a su gusto, ¿no? Lo pueden arrastrar, con control T, jalar, este, achicar, ¿no? Achicar o agrandar, me tocó nueva legendaria. Bueno, entonces es así como ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Simplemente también pueden modificarle el estilo, ¿no? De tu miniatura, ¿no? Cada uno tendrá, pues, sus estilos, ¿no? Yo tengo que como, no sé, como 20.000 estilos, creo, de letras, simplemente ustedes tendrán, pues, ¿no? Algunos estilos, ¿no? Entonces, buscan ahí y van editando y haciendo su miniatura. Su miniatura, espero que les haya gustado, ya saben, el requisito es ninguno, solamente suscribirse al canal si es que le gusta este tipo de contenidos, déjame un like, ahí para saber si te gustó, nada más, el like no cuesta nada. Y si te gusta un tipo de miniatura, por favor, escríbelo abajo, porque yo me estoy guiando y voy a hacer más miniaturas, siempre y cuando tú digas, ¿no? ¿Qué miniatura necesitas? Si necesitas de Clash, yo descargo de Clash. Si necesitas de Free Fire, yo descargo de Free Fire. Entonces, si veo así más mensajes, voy a estar creando con más miniaturas para que les sirva sus canales a ustedes, ¿no? Porque yo, la verdad, voy a crear de Prevolution, de Free Fire, de Clash Royale, de Mobile Legends, yo no sé cuál de todas les está gustando hasta ahora. Yo estoy viendo que más se está gustando de Mobile Legends y de Prevolution Soccer, ¿no? Y luego Free Fire, ¿no? Está en el tercer lugar, Clash en el cuarto, ¿no? Porque me guío de las descargas, pero si tú estás por ahí y quieres más de algo, házmelo saber en los comentarios. Bueno, eso es todo. Gracias y espero que te sirva. Chao.